Brrrr, las mujeres se prendieron Con el pelayo ma Acá andamos siempre pillo Tantas cosas en mis manos que miro y no me lo creo Los tigueres y el humo en el medio de este juego El que quiere hacer negocio está esperando pa'l joseo Pero yo quiero plata en mano, no venga con mareo No me importa que digan lo feo Yo he ya el hombre a cara pero nunca logran mi mareo Todo terreno sin tener recreo Y el que dice que nunca lo frena, le traje pastilla freno Le pego en la Toyota Tundra Mi mente pesando en la funda For real es pa'l que se confunda Acá el que tiene es en funda, es la funda y chao Le pego en la Toyota Tundra Mi mente pesando en la funda For real es pa'l que se confunda Acá el que tiene es en funda, es la funda y Que tire, que mire, que vengan, que a la pista la partimos Que el que quiera fue o que pase que acá repartimos Pidieron que no lo haga pero otra vez lo hicimos Que al perro le pegamos ahora no le hacemos mismo No me importa que digan lo feo Yo he ya el hombre a cara pero nunca logran mi mareo Todo terreno sin tener recreo Y el que dice que nunca lo frena, le traje pastilla freno El chico en la cancha con el AMAR 24 Con 12 años cobre sueldo por hacer teatro Mi cabeza cambió cuando toqué en anfiteatro Nosotros trotamos música real desde hace rato Si vamos al baile antes freno en la roto Tomamos un par de vino y nos vamos todos rotos Cuando hay mucha corriente en el ambiente yo lo noto No te sorprendas si me piden una foto Le pego en la Toyota Tundra Dime te pesando la funda Forrele pa'l que se confunda Acá el que tiene desenfunda de la funda y chao Le pego en la Toyota Tundra Dime te pesando la funda Forrele pa'l que se confunda Acá el que tiene desenfunda de la funda y chao Tantas cosas en mis manos que miro y no me lo creo Los tigueres y el humo en el medio de este juego El que quiera hacer negocio está esperando pa'l joseo Pero yo quiero plata más no nos venga con mareo No me importa que digan lo feo Forrele una cara pero nunca logra mi mareo Todo terreno sin tener recreo Y el que dice que nunca lo frena le traje pastilla freno Le pego en la Toyota Tundra Dime te pesando la funda Forrele pa'l que se confunda Acá el que tiene desenfunda de la funda y chao Acá el que tiene desenfunda de la funda y chao Acá el que tiene desenfunda de la funda y chao Háblame de dinero